esta pesadona y como ve que esta esta rampas están con muy altas usted que usa silla de ruedas como le afecta en su diario vivir pues es que está difícil porque si está empinadona y hay mucha gente que está más con menos movilidad que yo y ellos si batallan pero como le dije ya estando en la guerra pues hay que echarle ganas pero si estaría bueno que la extendieran un poco más para que la gente que usa silla de ruedas como usted pueda subir que puedan subir y bajar porque mucho carro por los dos lados tiene que tenerlo cuidado y se ha topado con más obstáculos de este tipo en el centro de la ciudad de usted que hay calles muy quebradas que banquetas muy quebradas tienen lo que a hueso subirse a ellas entonces es la bronca y qué mensaje le mandaría al gobierno de quién de qué manera nos podría apoyar o alguna queja que pues nos pueden ayudar arreglando un poquito más las calles porque bueno las esquinas de rampa y pues que nos den despensa pues que tienen respuesta nada